¿Qué no puedes creer que aún exista en 2022? Bolsas de cereales que no se pueden volver a sellar. Curiosamente, los cereales baratos de marca que comprovienen en una bolsa que se puede volver a cerrar. Llamadas de estafa. Por favor, haz que se detengan. Mi trabajo requiere que mis compañeros de trabajo llamen con anticipación cuando estén a 5 minutos de la casa del cliente, y como el 50% de las personas simplemente no contestan debido a las llamadas fraudulentas. El trabajador a menudo tiene que volver a llamar a la oficina y hacer una llamada desde el teléfono fijo que muestra nuestro negocio, aunque preparamos a los clientes para que reciban una llamada desde un teléfono celular local alrededor de X tiempo. ¿Sería posible enviar mensajes de texto? Leo textos y es más flexible responder. Este. O incluso envié un mensaje de texto para decir soy Bob de la compañía Sif y les avisa que los llamaré desde este número más tarde hoy cuando falten 5 minutos. Perdí una llamada de Jondepot. El tipo me envió un mensaje de texto, probablemente pensando que lo ignoré deliberadamente, con solo Jondepot. Ese fue todo el texto. Le devolví la llamada y arreglamos la entrega, pero todavía encuentro divertido ese mensaje. Pero la garantía extendida de mi auto inexistente está a punto de expirar. Ticketmaster, como diablos no han tenido un competidor decente que cobra terizas más bajas todavía. Ticketmaster presiona a los artistas para que eviten los lugares que no usan Ticketmaster para matar de hambre a los lugares que intentan evitarlos. Entonces debería haber un movimiento para que los artistas dejen de usar Ticketmaster. No funcionó bien para Pearl Jam cuando pelearon esta pelea. Celo de Pearl Jam, que es admirable, aunque no funcionó. Estoy hablando de un boicot a gran escala por parte de la mayoría de los artistas. Taube siendo el TTA más reciente. Anuncios emergentes. ¿Quién todavía se enamora de eso? Vas a llorar de celos cuando me case con una de las mujeres sexys de mi zona que me desea. Límites de tamaño de archivo adjunto de correo electrónico. ¿Por qué existen esos en primer lugar? A veces tengo que enviar tres correos electrónicos diferentes para 20 fotos, es ridículo. En el acceso telefónico de CompuServe, una chica meñó un archivo adjunto de correo electrónico de un. avi del bebé bailando, sin comprimir. Era más de 110 megabits. El programa de correo electrónico no te permitía marcar como leído hasta que terminaba de descargar el mensaje y los archivos adjuntos, esto es como en 1994. Me tomó todo un mes de horas de internet para descargar la puta cosa. Mi punto es que los límites de tamaño ayudan a prevenir la estupidez, como aún es en contabilidad que accidentalmente le envía por correo electrónico su base de datos financiera completa. MLM, marketing multinivel. Mientras haya tontos habrá MLM. ¿Estás buscando ganar dinero extra en tu tiempo libre? Tendrías que ser un tonto para no hacerlo. No puedo creer que no sea un esquema piramidal. Kate Richards. Por cada cigarro que fumas Dios te quita una hora de tu vida y se la da Kate Richards. Gaze Antivirus. Esa mierda es Maruare, y lo ha sido durante años. Sin embargo, viene preinstalado en casi todas las PC. ¿Espera que? He visto algunos videos sobre eso hace un tiempo. Si bien no es totalmente Maruare, tiene muchos archivos innecesarios que hacen que su computadora funcione mucho más lentamente. Creo que el término Bloatware no es necesariamente malicioso, pero es molesto. Matrimonio infantil. Máquinas de fax. Recientemente tuve que enviar algo por fax para la cirugía de mi hijo, Ontario, Canadá. No podía enviarlo por correo o correo electrónico, tenía que ser enviado por fax. No tengo una máquina de fax ni conozco a nadie que la tenga. Tuve que ir a estables y usar una antigua máquina de fax allí. Ya no tiene que tener su propio fax. Nuestra empresa nunca ha tenido una máquina de fax, pero incluye un número de fax en nuestro sitio web. Así es como funciona. Hay empresas que ofrecen máquinas de fax virtuales. Si reciben un fax, se escanea y se le envía por correo electrónico como archivo adjunto. Si desea enviar un fax, vaya a su sitio web en un navegador web y cargue un archivo JPEG, o cualquier imagen, y escribe el número de teléfono y se enviará por fax desde su número de fax. No hay forma de distinguir esto del original, por lo que todos somos libres de simplemente sentarnos en nuestros escritorios y usar navegadores web y posiblemente su teléfono inteligente para enviar y recibir faxes ahora. Usamos e-fax y les pagamos una pequeña cantidad cada mes, pero probablemente haya alternativas gratuitas. Ha funcionado perfectamente para nosotros durante los últimos 15 años. Nadie, y quiero decir nadie, debería tener más una máquina de fax. Para eso son estos servicios, para que no tengas que tener una máquina de fax física y puedas recibir el fax en cualquier parte del mundo porque se te envía por correo electrónico como un archivo adjunto. Puede enviar el fax desde cualquier teléfono inteligente que se encuentre en cualquier parte del mundo porque todo lo que necesita es un navegador web. Que todavía no hay una buena manera fácil de lavar sombreros. Encontré una manera de lavar sombreros en casa. Fácil. Remojar en agua durante 10 minutos. Lavar con jabón utilizando un cepillo de dientes o cualquier otro cepillo pequeño. Enjuagar en agua durante 5 minutos. Calentar el horno a 200. Ponga el sombrero en el horno para que se seque durante 12 minutos. Sacar el sombrero. Date cuenta que se encogió. Tirarlo. Sociedad de la tierra plana. Son difíciles de eliminar ya que están en todo el mundo. La caída del borde es su esfera más grande. Todo lo que temen es la esfera misma. Scientologi sigue siendo una religión libre de impuestos y la gente todavía está involucrada en cultos. Incluso Tom Cruise se está un poco distante ahora. Es bastante malo. Podría ser aplastado ahora si hubiera voluntad. Reina Elizabeth I. Tiene 95 años si alguien se pregunta. Esclavitud. Trata de personas. Todas las cosas malas. Si hay un lado positivo en esto, es que la cantidad de personas esclavizadas y traficadas por millón de humanos, para arrojar un número, es muy inferior a la de siglos anteriores, y es ilegal en todas partes. Existen las sombras y bajo la amenaza de que las fuerzas del orden nos descubran. Es una gran mejora para nuestra especie en su conjunto. Médicos que descartan la endometriosis y dicen que está en tu cabeza. Tuve un ginecólogo masculino que me dijo que mi dolor por los quistes no necesitaba cirugía. Pregunté a otra persona y me hicieron una ecografía y vieron que el quiste tenía 6 centímetros y cortaba el suministro de sangre al avario, torsión. Me operaron al día siguiente. Acabé en urgencias con un quiste. Después de esperar 6 horas en la sala de espera y pasar otras 6 horas en la cama de urgencias en el pasillo, no tenían habitaciones, me dijo es un quiste, pero no debería doler como lo estás describiendo. El caso es que me dolió. Me enviaron a casa y luego recibí una factura de 550 dólares. Pobre acceso para discapacitados. Si construye sus rampas demasiado empinadas o todavía tiene una caída en una parte baja de una acera, eso no es accesible. Cualquiera que haya conducido una silla de ruedas con una persona en ella por una ciudad, al menos en Irlanda, puede decirte que el acceso es una mierda. Cualquier caída, independientemente de la distancia, será un gran golpe para el usuario de silla de ruedas. Las rampas deberán tener una bajada de 20 m de desnivel por cada 1 m ascendido. También deben encontrarse completamente con el suelo al comienzo de la rampa. Todos los planificadores urbanos deberían dar un paseo por el espacio existente en una silla de ruedas e intentar hacer compras normales antes de construir cualquier cosa. La tira cómica Deep Tracky. Todavía se publica en muchos periódicos, y se escriben historias originales. Tiene 91 años y sigue en marcha. Aún más loco es que desde que Little Orphanagne dejó de publicar tiras nuevas, en 2010, esos personajes ahora aparecen ocasionalmente en los cómics de Deep Tracky para formar equipo y tener aventuras.